... Felicidad, una alegría estar con trabajo en la zona de Occidente. Yo soy parte de EDS, de una de las empresas transnacionales más importantes en productos occidentales. Ahora ya con este título que tengo en mano, se me abren muchas puertas. Y pues ahora que ya obtengo mi título en bachillerato en educación, pues voy a optar por mejores puestos. Hemos logrado cifras de desempleo y de crecimiento en la ocupación que desde hace muchísimo tiempo nuestro país no había tenido la dicha de ver. El desempleo en Costa Rica nunca ha estado en una cifra tan baja como la actual. Desde que este índice registra medición en nuestro país, nunca se había logrado tener un histórico 6.7% en la tasa de desempleo. Hoy tenemos 42 mil personas desempleadas menos con respecto al año pasado. 132 mil personas ocupadas más con respecto al 2023. La estrategia BRETE demuestra que está consiguiendo resultados. La herramienta de ANE me ayudó a poder aplicar a diferentes clases vacantes que se adaptaban a mis necesidades. Esta forma nos ayuda a atraer diversidad de género, de edades, con el fin de poder sustentar todas las vacantes. Somos patriotas, a todos nosotros nos queda clarísimo que en el mundo moderno ya no es el sudor de nuestra frente lo que nos permite ganarnos el pan nuestro cada día. Se da la oportunidad a todos aquí en Occidente de que podamos ser parte de conocer las próximas oportunidades laborales que se vienen para la zona franca y para todos nosotros. Costa Rica ha cambiado mucho a nivel de tecnologías, a nivel de oportunidades de desempleo. Quiero enfocarme por esos lados y conseguir trabajo por acá. ¡Sí! Una noticia que regocija mi corazón es que hemos visto cómo la pobreza en Costa Rica cayó por primera vez en muchísimos años. El IMAS ha hecho su parte en atacar los problemas más difíciles relacionados con ese fenómeno aborrecible de la pobreza. Para este 2024 las cifras son más alentadoras aún. Para este periodo y según los datos del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, tenemos 103.249 personas menos en condición de pobreza y 36.875 personas menos en pobreza extrema. Hemos llevado nuestros servicios cerquita de la gente que verdaderamente más lo necesita. Gracias a esta ayuda yo puedo solventar muchas necesidades que teníamos. Parte de los frutos de mi logro y de la gran ayuda que me ha dado el IMAS para poder culminar con mi bachillerato y administración. En vivienda nadie veía más allá del gran área metropolitana, pero hoy llegamos a las islas. En este 2024 hemos otorgado poco más de 7.000 bonos de vivienda. En territorios indígenas hemos invertido más de 15.000 millones de colones, que significa alrededor de 858 bonos de vivienda para familias indígenas en todo el país. Y en un hito histórico llegamos a las islas del Golfo. En Isla Chira e Isla Venado se han invertido más de 3.500 millones de colones en muchos bonos RAM para las familias de la zona. Era solo tener las ganas y establecer las prioridades. Muy feliz con las personas que nos ayudaron a tener la casa. Tenemos cerámica, ventanas bien bonitas, cielo raso. De una casa bien bonita, la del sueño de uno. ¡Viva la Isla! A mitad de mi gobierno, cada día me convenzo más que lo único que necesita esta patria de un gobierno es darse cuenta que usted es el dueño. Que tenemos que trabajar no para los niños de siempre, sino para la enorme mayoría, sin aflojar. Y si seguimos así, si usted continúa en esa ruta, vamos a llegar a ocupar el lugar que merece Costa Rica. Muy buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Muy feliz descanso. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.